... ...terminamos los proyectos que... ...sobre todo también en la parte de web... ...todavía hay apartados que terminar... ...Instituto Vicente Alexandre, Sevilla... ...estos alumnos de cuarto de secundaria... ...han creado en clase de tecnología... ...una maqueta de casa inteligente... ...tiene paneles solares que se utilizan... ...para cargar la batería... ...tiene una puerta automática... ...con un sensor de distancia... ...ellos comprueban el funcionamiento... ...en su brazo robótico... ...ajustan el invernadero en el que todo está automatizado... ...y no podía faltar una impresora 3D... ...montamos la estructura y la electrónica de la impresora... ...es el resultado de un año de trabajo... ...con el profesor José Puyol... ...ingeniero en automática y electrónica... ...dejó la empresa hace una década... ...para dedicarse a la educación... ...este curso ha sido premiado por la Junta de Andalucía... ...por innovar en las aulas... ...en vez de que alguien me cuente... ...cómo funciona un LED... ...pues voy a aprender más... ...cojo un LED RGB... ...y lo programo... ...y aprendo cómo funciona... ...sus alumnos aprenden programando y desarrollando un proyecto... ...espolear la creatividad de los alumnos... ...y son ellos los que eligen los proyectos... ...y los desarrollan usando hardware y software libre... ...permiten a todo el mundo acceder a ese conocimiento... ...a cualquiera que quiera utilizarla... ...crearla, modificarla... ...un inciso... ...este profesor comprometido con su trabajo... ...ha creado una asociación... ...KiwiBot... ...dirigida a difundir la robótica y la programación open source... ...algunos alumnos ya lo ven... ...colaboran con él tras las clases... ...de vuelta al instituto... ...aquí no hay exámenes... ...los chicos se auto-evalúan con el profesor... ...lo importante no es la nota... ...pues es probable que esté trabajando con la tecnología y la programación... ...es lo que realmente aprenden... ...y las expectativas de futuro que se abren ante ellos.